¡Suscríbete al canal! Y estamos también en el YouTube, en el Twitter y en el Facebook en vivo. Hoy día el Congreso de la República tiene que decidir si desafora o no a Kenji Fujimori, al congresista Bocángel y a Bienvenido Ramírez. Y las evidencias son claras, ¿no es cierto? Las hemos visto todos y la conclusión debería ser clara. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos tres votos pueden ser determinantes en el sentido de que si salen estos tres, van a entrar tres supuestamente partidarios de Keiko Fujimori. Lo cual cambiaría las condiciones para la elección de la nueva mesa directiva. Pero entonces lo que muchos congresistas están diciendo es vamos a pasar por agua tibia o buscar cualquier justificación para no desaforar a Kenji para tener el voto de Kenji para sacar a Keiko de la directiva del Congreso. La pregunta es si esto es decir, una vez más el antikeiko, digamos, termina siendo determinante para las decisiones políticas y trascendentes que se toman en el país. Ayer tuvimos acá una discusión vergonzosa alrededor de este tema porque yo creo que esto parece en esas películas de Quentin Tarantino donde simplemente no hay buenos. Todos son malos en esta película, ¿no? Pero en fin, ¿qué haría usted si fuera congresista? Amigo, amigo que nos escucha, nos sigue y nos ve. ¿Qué harían ustedes si fueran congresistas el día de hoy? ¿Votarían por el desaforo de Kenji Fujimori, de Bocángel y de Ramírez o no? Denos sus respuestas en el Facebook, en Exitosa Noticias y en el Twitter, arroba Exitosa PE. Hemos estado hablando insistentemente sobre el tema de Sendero Luminoso y yo creo que uno de los graves problemas que hemos tenido con respecto a este tema es la desinformación, la ignorancia, la falta de conocimiento de nuestra propia historia y por eso hemos querido invitar a Antonio Zapata, Tony para los amigos, ¿no? Nos reencontramos después de mucho tiempo, ¿no? Gastón. Que éramos jóvenes. Sí, Gastón Antonio Zapata. Hace cientos de años. No tanto. Tony ha escrito un libro, La Guerra Senderista, que a mí me parece, sinceramente, y no te lo digo por la amistad que nos ha unido por años y porque estés acá, sino me parece uno de los más lúcidos esfuerzos por entender lo que pasó. Bueno, gracias, Nico. No, porque parte además de escuchar a los actores, ¿no? Porque tú has recogido no solamente la versión senderista por la boca de la señora Elena Iparraguirre, sino que además tú has recogido lo que la Marina de Guerra y lo que sobre todo el ejército peruano evaluando lo que fue este conflicto. Y la policía. Y la policía, por supuesto. Entonces, sí, la idea es que las instituciones armadas han respondido al informe de la Comisión de la Verdad. El punto de partida es el informe de la Comisión de la Verdad. Y luego de ello, a continuación, el ejército, la Marina y la policía, indirectamente a través de uno de sus integrantes, han escrito libros contando su propia versión. Este cuento de su propia versión en realidad es indirectamente una respuesta a la versión de la Comisión de la Verdad. De la Comisión de la Verdad. Exactamente. Ahora, el problema es que pese al nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál fue la verdad y difícilmente lo vamos a lograr, ni hemos logrado una reconciliación. Seguimos discutiendo por las mismas cosas que cuando apareció Sendero Luminoso, ¿no es cierto? O sea, el problema de la reconciliación es un problema muy diferente al de la verdad. Es de otra categoría. Es mucho más difícil. En realidad, si tú te acuerdas, inicialmente era una Comisión de la Verdad, compañía agua. Y cuando entra Toledo, le añade reconciliación, cambia un poquito la composición de los directivos, digamos, añade más comisionados y añade reconciliación. Pero una comisión no puede lograr la reconciliación. La reconciliación es de las partes. Es el ejército, Sendero, los actores armados que tendrían que pedirle perdón los unos a los otros, buscar vías para entenderse y reconciliarse con la sociedad. Pero una comisión realmente no puede reconciliar a nadie. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el Perú? Es decir, se inicia Sendero, anuncia el inicio de la lucha armada, nadie los toma en serio, ¿no es cierto? Era un grupo muy pequeño. Claro, y de repente se convierten en una amenaza, empiezan a tomar comisarías, a tomar el control incluso territorial de distritos. Así es, algunos distritos rurales de Yacucho. Y de ahí, cuando el gobierno de Fernando Belaúnde se da cuenta que el asunto está desbordado, porque primero se lo encarga la policía, luego de haber dicho a alguno de sus funcionarios que eran avigeos, un poco menos. No es cierto. ¿No? Eso no es... Avigeos es en el 65. Cuando viene la guerrilla. Cuando la guerrilla del MIR les llama Avigeos. Y luego queda la frase y se dice... Y se dice que dijo, pero eso es otro de los mitos. Claro, es de atrás. Ya, mira, eso es un dato significativo. Lo cierto, que es lo importante en este caso, es que no hay una valoración de la real amenaza que puede significar Sendero. Ahora, cuando el asunto está desbordado, diciembre del 82, dice que entran las Fuerzas Armadas. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por cómo entran las Fuerzas Armadas? ¿En qué condiciones? Es que no habían aprovechado ese lapso para estudiar a Sendero. Y entraron creyendo que era una repetición de las guerrillas del 65, tipo MIR, tipo Ejército de Liberación Nacional. Entonces entran a buscar lo que no había. Entran a buscar campamentos, entran a buscar gente vestida de verde olivo, entran a buscar quien ataque instalaciones armadas, mientras que Sendero, que también había estudiado a MIR, ataca siempre de civil, nunca tiene campamentos, se juntan, atacan y vuelven a la vida normal, digamos, y entonces no encuentran lo que estaban buscando. Y es ahí que se desespera. Se desespera y es donde se cometen los peores errores, ¿no es cierto? De la guerra contra su vida. Pueblos rojos, pues, pueblos entre comillas rojos, pueblos que estaban bajo control de Sendero, porque Sendero en el periodo anterior, el de la policía, había logrado despejar el terreno, entonces tenía control de algunos territorios. En esos territorios hay masacres. Y ahí es donde se producen las fosas comunes, las violaciones y todos los horrores que se han denunciado, que cuestan. Lo que me sorprende es que mucha gente que pretende defender el papel de las Fuerzas Armadas, o sea, se olvida de varias cosas. Primero, de la irresponsabilidad de los políticos que pusieron a las Fuerzas Armadas en esa situación. Y que no les dieron línea. Por supuesto, porque a mí me han contado gente, no puedo revelar quiénes son, algunos de ellos han pasado por acá, altos mandos militares que me decían, Lúcar, o sea, uno llegaba y la gente más o menos hacía lo que se le ocurría. O sea, no había, no es que yo llegaba y le decía todo esto, todo lo otro, cada uno veía cómo mataba su pulga, digamos, ¿no? Claro. Cómo enfrentaba una falta total de estrategia, ¿no? Lo mismo dice la versión oficial del Ejército y la de la Marina, lo mismo dicen, que llegaron y no les dieron línea, que abandonaron y le dijeron, ustedes saben cómo hacerlo, muchachos. Ahora, lo contrario, es decir, la paradoja de esto es que la aplicación de esa falta de estrategia y de ir a hacer tierra arrasada resulta contraproducente y casi celebrada por Abimael, ¿no? Porque lo que le permite es extender el movimiento a todo el país, victimizar a muchísima gente, ¿no es cierto?, que es afectada sin ser directamente miembro de sendero y como polarizar al país, ¿no es cierto?, entre él y el Estado peruano, ¿no? O sea, Abimael siempre procedió en cada coyuntura de la guerra con la lógica de aumentar la cuota de violencia y la intervención del Ejército, tal cual le estás describiendo, le permite ello, de tal manera, pues, que, sí, le viene como anillo al dedo. El Ejército empieza a darse cuenta hacia el 85, 86. Es el general Mori, tan denostado porque hubo crímenes de derechos humanos bajo su mando, fue separado por ellos, pero fue el general Mori el que hizo labor de inteligencia, estudiar a sendero, darse cuenta que no era el MIR, que no eran castristas, que eran maoístas, que procedían de otra manera, leer los libros de Mao, tratar de entender, y es ahí que el Ejército empieza a cambiar y habrá un nuevo manual el año 88. Ese manual... Ocho años después, recién se diseña, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Exacto, y hay un manual en que ya, pues, el oficial entiende qué es lo que debe hacer en el terreno, porque está el manual basado en el estudio verdadero del Sendero Luminoso, sus documentos, sus antecedentes... Porque incluso, más allá de la discusión del tema de derechos humanos como un asunto de, valga la redundancia, humanidad, ¿no es cierto?, está en discusión la eficiencia, ¿no?, con la que se estaba enfrentando a Sendero Luminoso, es decir, que si la teoría es el mejor terrorista, el terrorista muerto, era la manera más eficiente de derrotar a Sendero, y la prueba de esos años es que no, ¿no es cierto? Bueno, el manual del 88 tiene como dos ideas cardinales que son diferentes a lo que venía pasando atrás, la primera es la de las rondas campesinas, es clave, apoye usted las rondas campesinas, forme usted rondas campesinas, enfréntese con las rondas campesinas a las columnas de Sendero, esa es una idea, y la segunda es la prohibición de los arrasamientos, y más bien subrayar que se debe hacer inteligencia, se debe detectar quiénes son los integrantes de la organización política en las diversas localidades, y a esos detenerlos, en la práctica, autoriza también detenciones, desapariciones, claro, pero son ya selectivas, digamos, pero desapariciones, ahí el Perú deja de ser un país de arrasamientos y fosas comunes, y pasa a ser el líder de detenidos desaparecidos a nivel mundial por varios años, pero, el manual del 88 con sus peros, sin embargo, es el que lleva la victoria, da las ideas cardinales, pues, inteligencia y rondas. Y eso es lo que le quita la base social, ahora hay una discusión que no sé qué sentido tiene a estas alturas, pero el mismo proceso que hay en la frosa masa hay en la propia policía, ¿no es cierto?, con la formación del GEIN y con toda la... O sea, la policía que al comienzo había sido derrotada por Sendero en los pueblos, sin embargo, su especialidad, pues, es detectar, son detectives, entonces los detectives crean DIRCOTE, van especializándose en el manejo de Sendero y del MRTA, dicho sea de paso, van creando estas organizaciones que se llaman DELTAS y van siguiendo, que van haciendo diversos operativos y en un momento, pues, tienen suficiente información acumulada, analizada, tienen un caudal de conocimientos y ahí es que forman el GEIN, ¿no?, con la tarea lógica, usted no se preocupe de nada sino de capturar al jefe. A la cabeza. A la cabeza. Y lo hacen. Y lo hacen, pues, en dos años. Y lo hacen, ¿no? En dos años. Ahora, el ejército demoró ocho años en tomar la decisión fundamental y la policía demoró diez en tomar la decisión clave, pero una vez que la tomó solo demoró dos años en concretar. Ahora, lo que hay que decir también es que esto fue... Hubiera podido apurarse un poco, pero, claro, pero esto fue, claro, pero imagínate, yo me acuerdo cuando hubo la intervención de la policía en la casa de Monterrico donde encuentran el video y la información decía y ahí lo clave es esa historia del librito ese de Basadre que me prestaste algún día, José Amado, el de las decisiones de los individuos, ¿no? Ah, es el azar en la historia y sus límites, se llama, donde Basadre hace referencia donde la trascendencia que tiene una decisión de una persona, o sea, decidir no entrar tal día sino tal otro fue determinante porque el día que entraron ya no estaba Abimael. ahora eso hubiera cambiado la historia porque hubieran capturado Abimael bajo el gobierno de Alan García, ¿no? Claro, o sea, y Alan García se hubiera puesto todas las medallas, ¿no? Todas las decisiones, el manual del ejército del 88, la constitución del Jeín en enero del 90 son bajo García. En realidad, el que tomó las decisiones que llevaron a la victoria del Estado fue García. Fujimori tiene el mérito de haber continuado y no haber querido innovar, cosa muy peruana, haber seguido con lo que se estaba haciendo bien y haberlo concretado. Pero las decisiones claves en el ejército y en la policía se estupendaron durante el gobierno de García. Bueno, yo no soy amigo de García ni de los afristas. Y mucho menos. Pero es verdad. Ahora, algo que me sorprendió también de tu libro que es la frase con la que termina es cuando dices que incluso después de muerto el general Velasco Alvarado ganaba una batalla y tú dices que una de las claves por las que Sendero no puede triunfar es porque no se da cuenta que tras la reforma agraria con todos sus defectos los campesinos o un sector de campesinos tenían algo que defender. Pero por supuesto. En realidad ese es el punto clave. ¿Quiénes son los ronderos? Y cuando tú preguntas si los ronderos fueron claves en la derrota de Sendero ¿quiénes son ellos? Beneficiarios de la reforma agraria. Aquel que les dio el beneficio de la reforma agraria es el que creó la base social que derrotó a Sendero. Si no hubiera habido reforma agraria Sendero hubiera tenido más capacidad de reunir a todo el campesino. Yo te quiero comprometer yo sé que te vas a China ¿no? Ya estamos despidiéndonos. Sí, pero ¿cuándo te vas? Te vas en julio ¿no? Sí. Pero vente pues un par de veces antes de irte te comprometo pero en serio porque creo que nos hace falta una reflexión serena informada sobre no solo sobre lo que pasó sino sobre la amenaza real que significa Sendero. Yo te juro que me preocupé mucho en la huelga magisterial el año pasado porque yo me metí en la Plaza San Martín como periodista para transmitir porque además me parecía tremendamente injusto lo que los medios estaban haciendo con los maestros de hacer un signo igual entre maestro que protesta y terrorista pero yo sentí que la gente de Sendero estaba ahí tratando de entrar. tratando de meterse y lo están haciendo en todos los conflictos sociales están en todos están es decir Benedicto me ha dicho ellos sienten pero ¿por qué no? pues no eso lógico que lo van a hacer el problema es que las condiciones sociales del Perú dan tanto para el radicalismo que hay mucho radical dentro de esos radicales hay algunos que son de Sendero pero dentro del radicalismo hay también muchísima gente que quisiera traerse abajo el sistema y que no necesariamente es de Sendero ni del Movadefa hay terreno en el Perú para muchos radicales incluso yo he escuchado gente que me dice lo que necesita el Perú es un Pinochet es una visión de que ya cerremos el Congreso y que venga hay radicales de un lado y del otro pero lo que interesa saber y tú eres una de las personas que más ha estudiado el fenómeno de Sendero es que podemos esperar y esa respuesta no me la puedes dar en un minuto pues Zapata porque es lo que damos en otro día y venimos a hablar lo que tú digas Nicolás pero en serio en serio porque me parece que esto que hemos empezado hoy es el camino que hay que tomar muy bien aparte del reencuentro nunca le pude ganar jugando ping pong a este hombre ni ajedrez ajedrez sí ajedrez sí te gané yo voy a contar la historia siempre éramos mocosos vivíamos tú Carlos Trigoso Sánchez hijo de un notable médico y yo en un cuartito pequeño departamento a una cuadra en la plaza 2 de mayo tiempos aquellos gloriosos pero en fin un gusto reencontrarte Tony el gusto es mío un gusto y vamos a volver a hablar contigo sobre Sendero hoy porque tú has hablado con Eleni Parragir que es algo que muy poca gente ha hecho sobre qué es lo que ellos piensan sobre qué es lo que planean sobre en qué están ahora yo he ido porque basta hacer algo simple ir a la cárcel pedir a hablar con ella y que te reciba cualquiera lo podría hacer nadie lo hace Antonio Zapata ha estado historiador ha estado con nosotros y va a volver a estar pronto para seguir hablando de este tema de Sendero Luminoso con serenidad y con inteligencia que es lo que nos hace falta para no cometer otra vez los mismos errores vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del Perú volvemos como de regreso esto es exitosa tenemos menciones de nuestros auspiciadores llegó la hora Plaza Unicachi Este en la mejor zona comercial de Huachipa exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Preale el ingreso a la ciudad de Lima locales en preventa de 9.16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado si quieres más información anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida 468-6104 930-6451-60 973-871628 o puedes encontrarnos en el Facebook en Plaza Unicachi Este y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus cinco carreras profesionales Ingeniería de Sistemas Marketing y Negocios Internacionales Enfermería Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil El examen de aptitud se realizará el día 10 de junio Para informes y inscripciones anota el siguiente número 275-0500 Repito 275-0500 Universidad Peruana de Integración Global UPIC Excelencia Académica para un mundo globalizado Nos vamos al Congreso ya desaforado ¿Qué está diciendo Johnny Lescano para justificar que va a votar en contra de que desaforen a ¿Ah? ¿De qué habla ahora? De Galarreta A ver, vamos a ver Que se vayan todos como dicen algunos Vamos Erika Cuéntanos ¿Qué tal Nicolás? Muy buenos días Información en vivo Así es precisamente lo que se está viendo como primer tema aquí en el Pleno del Congreso es esta moción de censura que se ha planteado en contra del presidente del Congreso Luis Galarreta Esto ha sido sustentado precisamente por el parlamentario Johnny Lescano de Acción Popular Él ha dicho que se debe dejar sin efecto los nombramientos de pues trabajadores que al parecer pertenecerían a Fuerza Popular y también se debe dejar sin efecto las compras que ha realizado el Congreso es lo que ha dicho pues Johnny Lescano en estos momentos también hace su participación ya el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú vamos a escuchar sus palabras El segundo presidente se ha aprobado la suspensión de la aplicación de un estatuto del Congreso aprovechando ello se han procedido a nombramientos absolutamente irregulares que deben ser corregidos y por otro señor lado señor presidente no hay transparencia en el manejo de la cosa y administración del Congreso de la República hemos solicitado por escrito puede continuar el congresista Johnny exitosa presidente consecuentemente pedimos a la representación nacional que pase a debate pase a debate señor presidente esta moción porque nosotros responsabilizamos al fujimorismo de la desestabilización del sistema democrático por la conducción que se está haciendo en este parlamento el desprestigio que tiene el Congreso de la República es responsabilidad de quienes están conduciendo el parlamento hace dos años hace dos años que el parlamento no está actuando en base a los intereses del país y es responsabilidad de este congreso debatir cómo se conduce el primer poder del estado el parlamento nacional se está conduciendo solamente bajo los intereses de un grupo político y no bajo los intereses de todos los peruanos señor por eso pido que se admita esta moción y que se discuta con todos los hechos que los peruanos y peruanas tienen que conocer para ver cómo está actuando el parlamento nacional y su presidente gracias señor presidente bien entonces ha sido la presentación también de Johnny Lefcano quien ha tenido puesto su cargo el tema de la sustentación de esta moción de censura que ha pedido precisamente que se permita al debate el día de hoy en este pleno vamos a escuchar entonces la participación también de Luz Salgado de Fuerza Popular buenos días y a pesar que hoy día la agenda ya estaba determinada sin embargo sé que en junta de portavoces y ha pedido el propio presidente Luis Galarreta ha pedido que se vea esta moción y ha pedido que se vea esta moción porque no podemos prestarnos a intereses subalternos o ambiciones por la mesa directiva como ya la ha demostrado el congresista que me antecedió y tomar el nombre de bancadas cuando muchos de los congresistas han dicho que han firmado a título personal y me opongo señor porque esta moción está en base a supuestos suponemos esto suponemos el otro no hay nada concreto en primer lugar quiero decirles que los presupuestos se aprueban con un año de anticipación y los presupuestos son ustedes lo saben los que manejan al menos la administración pública una parte es lo que se ejecuta y otra cosa es lo que se presupuesta bien Nicolás entonces parte de lo que viene aconteciendo en el pleno del congreso en donde se tenía que ver el tema del desafuero contra los parlamentarios Kenji Fujimori Guillermo Bocángel y bienvenido a Ramírez sin embargo como primer tema se está viendo ahora la moción de censura en contra del presidente del congreso Luis Galarreta adelante contigo en estudios muchas gracias Erika yo sigo pensando que el congreso o los miembros del congreso no terminan de tomar conciencia del grado de descrédito que tienen ante el país y que siguen hundiéndose y acuchillándose unos a otros luchando por el control del congreso es evidente que Kenji Fujimori Bocángel y bienvenido a Ramírez tienen que salir del congreso de la república ha sido vergonzoso lo que todos los peruanos hemos visto pero también es cierto que hay un manejo por parte del fujimorismo del congreso de la república que no es aceptable y lo lógico en cualquier país civilizado del mundo con un congreso tan dividido es que la mesa directiva sea una mesa directiva representativa de todos los sectores que están ahí y manejada con sensatez con criterio con equilibrio pero eso parece demasiado pedir para nuestros congresistas que siguen decididos a vivir de espaldas al país que tiene no solo problemas reales sino también alegrías reales de las que disfrutar más allá de lo que hagan o no hagan en el congreso vamos a dar la bienvenida están con nosotros tres amigos ¿no? está con nosotros Ronald Calcina Walter Muro y Martín Segura Walter y Ronald son una especie de héroes del periodismo lo digo porque en el premio nacional del periodismo que se le entregó el año pasado por el reportaje al maestro Azángaro es un reportaje que bienvenidos ante todo buenos días que es un reportaje que se hizo de una manera paralela a través de este Copuno TV que tú tienes Ronald en el Facebook que tienen ustedes en el Facebook claro Nicolás nosotros como a mucha gente le ha dicho queremos ser una ventana a esa gente que de repente no tiene como se llama que no es importante donde expresarse sus historias son positivas e importantes como la de un limeño la de de repente un chiclayano la historia de un maestro que a la vez era conductor de una combi que llevaba a sus alumnos y hacía cargo de ellos era una historia conmovedora claro por eso mismo hemos ganado ahora nosotros la pusimos no completa hay que ponernos las medallas porque la pusimos donde fue eso eso fue en punto final en la revista sábado y Nicolás nosotros ahora estamos emprendiendo otras cosas ahora nosotros queremos aprovechar la fiesta del mundial el furor queremos ser también otra ventana queremos conocer las historias de la gente que está alejado para la gente sí que nos ve por televisión yo no sé si podemos poner la imagen al aire de lo que ustedes han descubierto que es esta este nicho en el en el esto es en el cementerio de Villa María del Triunfo sí Villa María del Triunfo no que está pintado de blanco y rojo sí totalmente y este cementerio es el segundo a nivel mundial más grande sí más grande entonces fuimos estamos caminando porque yo estoy convencido de que la noticia no solamente está en el centro de Lima en el Congreso sino hay que caminar está en el pueblito más alejado la importancia que tienen estos señores que viven es la misma importancia que de los que están en el Congreso ahora a partir de esto ustedes han lanzado la iniciativa para que la gente pinte de blanco y rojo sus casas ¿no es cierto? bueno la idea era básicamente el contexto de redes cómo es un influencer cómo influye las redes en las actitudes de las personas entonces estuvimos caminando por ahí estábamos explicando un poco el tema en un video que estamos preparando encontramos este nicho y comenzamos a armar un experimento en base a eso Copuno tómate una foto la subimos a redes y esperamos la reacción de la gente hubo rebote en algunos medios y de inmediato se pusieron en comunicación con Copuno yo quiero pintar mi casa entonces lanzamos desde el Facebook una campaña para pintar tu casa de rojo y blanco y de arranque encontraron encima un yugo eslavo ¿no? que está haciendo el trámite de nacionalización y esa otra imagen porque esa es otra ¿no es cierto? eso también nos han enviado nos han enviado así como Nicolás ¿y eso dónde es eso? parece que ticleo chico por ahí arriba lo que parece Nicolás justo como Martín le decía y tú también sabes antes teníamos solamente cinco canales oficiales canal 2 canal 4 canal 5 canal 7 y canal 9 ahora tenemos más de 30 millones de canales corresponsales por todo el Perú que te pueden enviar a tu Face a tu WhatsApp tienen una cosa como se llama que antes no tenía el celular acá tienen todo hotel todo ahí está todo ahora esta campaña para los que no nos ven nos escuchan en radio lo que estamos viendo son las imágenes de una vivienda muy humilde pero que está pintada de blanco con la franja roja y el 9 por supuesto que se ha convertido en un símbolo de la resistencia y de la tenacidad y del coraje y mucha gente que vive en estos sectores se identifica mucho con Paolo porque es un es un ejemplo de como la perseverancia te llega a conseguir muchas cosas ahora esta campaña que pretende que la gente que pueda hacerlo pinte su casa de blanco y rojo lo que pasa es que nosotros queremos aprovechar del mundial como todos están contra el mundial por ejemplo a Villamaría hemos ido no solamente vamos a mostrar la casa que está pintado sino la historia de este señor como este señor influye en los vecinos mediante ellos vamos a ver las necesidades que tiene este lugar ese es el objetivo no solamente mostrar la casa bonita pintada no ahora lo que van a contar ustedes el siguiente capítulo no es cierto Walter que van a contar es el de este señor claro que se conecta con ustedes y dice yo quiero pintar mi casa blanco y rojo como ustedes han propuesto Seferi es un extranjero que vino hace muchos años acá en Lima veinte años veinte años acá en Lima pero quiere al Perú como nadie y la gente ya lo quiere bastante porque dicen como un extranjero que puede vivir en otro lado prefiere vivir escoge vivir pero no solamente en el Perú sino en la parte más complicada del Perú y cree ahí un espacio y crea de ahí también este digamos este una forma de vivir distinta es muy alegre el señor es muy alegre entonces él está muy contento de estar acá ahí estamos viendo pero él ya pintó ya en la casa lo que llama la atención lo que llama también la atención Nicolás que él no solamente viva ahí sino así dirigente ha hecho varias actividades y encima ahora el gringo cholo el gringo cholo y lo otro es que ayer que estábamos ahí pintando grabando cuando se estaba pintando la casa el vecino que lo vio también se animó a pintar su casa dice yo voy a pintar mi casa voy a hacer eso te voy a mandar la foto entonces se comprometía con eso la peruanidad que ha dado Zéfer es increíble pero la blanquichola no solo es pintar la casa lo que dice como es el lema que dice los que no vamos a ir a Rusia la blanquichola la idea es que cada casa se convierta en un estadio que cada casa sea un estadio que aliente que no solamente el peruano se ponga la camiseta sino que la casa entera se ponga la camiseta esa es la idea de transmitir y nosotros nos agarramos de esa idea para también poder contar las necesidades de la gente historias de mucho esfuerzo hemos encontrado mujeres que han conseguido un oficio y no le da la gana de aceptar que lo coestigen por algo que él no cometió y que pelea por eso con coraje y sabe que en la pelea puede ganar o puede perder pero tiene dignidad que es a veces lo que nos falta y orgullo y algo que defender yo creo que nos da una tremenda lección Paolo Guerrero y que nos obliga a querernos a nosotros mismos ahora por ejemplo se puede ir a cualquier sitio a los niños le preguntas como quien quiere ser Guerrero Paolo Guerrero ayer con los vecinos de Villamaría hemos estado todos te mencionaban como que jugador te gustaría ser o soñarías de repente que tu hijo sea como él Paolo Guerrero o te dicen yo soy como Paolo Guerrero porque soy un luchador por supuesto que maravilla ahora que podemos hacer nosotros para apoyar esta campaña ya que la gente que nos escucha nos ve y nos sigue te invitamos a ti para que pintes tu casa nosotros te acompañamos Copuno TV va a estar ahí grabando si yo vivo en un edificio me van a meter preso me acaban de pintar además del edificio me acaban de pintar no pero la idea es a ver invitar a las personas que están en su casa y nos están escuchando nos están viendo que puedan pintar su casa nos acompañen esta locura o esta peruanidad para alentar a la selección y que digan que las personas que están en los lugares más recónditos del país también viven en el mundial te voy a sorprender me acabo de dar cuenta de algo que sí puedo hacer te voy a sorprender te vas a caer de espaldas cuando veas lo que voy a hacer Nicolás también yo quería aprovechar tu espacio Copuno TV siempre caminamos o sea tratamos de conseguir la historia caminando no viendo televisión o comparando el periodo encontré esto Nicolás y y usted ha sido embanderado de los pensionistas que es un jubilado siete soles es lo que cobra el señor siete soles es su jubilación y esto es más increíble Nicolás y esto es más increíble si es este te llamo ¿no? claro y eso le cuesta mucho aceptar lo que dice como que tenemos el fútbol es lo que nos da además la manera como los chicos están haciendo miren ahorita acaba de haber un escándalo apareció ayer unas imágenes en TV Notas fotos imágenes de un escándalo vergonzoso de la selección mexicana que han tenido el día libre y se fueron de farra con chicas y han quedado hasta las cuatro que empezaron el sábado en la noche y terminaron el domingo en la tarde un escándalo en este momento de México eso ya no pasa en la selección peruana y eso es una muestra que las cosas han cambiado el liderado que Gareca le ha dado a la selección el equipo humano yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros siempre quieres decir algo más quiero probarle un minutito lo que es que hay bastante gente a nosotros nos escriben así como historias como este ayudan nos dicen pero lo que pasa nosotros no estamos en la capacidad somos tres Walter Martín que nos está ayudando yo y otro compañero que es Jorge Rodas entonces a mí me gustaría apelar al peruano a ese peruano que ha emprendido tú peruano que me estás mirando así como yo que soy provinciano que te has iniciado desde abajo que comías dos veces al día porque muchos no saben tú que has sido exitoso dame la mano y verás más historias en Copuno TV y no te vas a arrepentir porque nosotros estamos capacitados y lo vamos a lograr pero apóyanos me da gusto me da gusto te has emocionado pero me da gusto y me da gusto que este espacio sirva para promover a gente como ustedes porque hay otro canal de televisión ahora que se llama Copuno TV que es una alternativa muchas gracias por estar acá y felicitaciones por lo que están haciendo Erick Carrago y tenemos que regresar al Congreso ¿por qué tenemos que regresar siempre al Congreso? hay que ir finalmente nosotros los elegimos somos responsables de lo que está pasando ahí adelante por favor gracias Nicolás formación en vivo hace apenas unos instantes se ha rechazado la admisión a debate de esta moción de censura en contra del presidente del Congreso de la República Luis Galarreta 38 votos a favor 61 en contra y 8 abstenciones se hacían necesarios 61 votos a favor por supuesto esto no se ha logrado aquí en el Congreso de la República esta moción va a pasar a Consejo Directivo y mientras tanto Nicolás esto pues aquí en el Congreso pasó ingresó nuevamente Galarreta a dirigir la mesa pues del Congreso y él fue recibido en medio de aplausos por parte por supuesto de la bancada de fuerza popular en estos momentos se ha hecho ya un receso aquí en el Pleno para poder pues esperar que ingresen la defensa legal de los parlamentarios Kenji Fujimori Guillermo Bocangel y bienvenido Ramírez precisamente para que ya de una vez se vea este pedido de desafuero de los tres parlamentarios por el caso de los Mamani y de Dios nosotros vamos a regresar más adelante con mayores detalles adelante contigo Nicolás en estudio muchas gracias Erika bueno ahora se va a entrar ya la por supuesto que alguna explicación tiene que haber con respecto a los manejos de los fondos del Congreso de la República ¿no es cierto? es decir estamos hablando de austeridad y se gasta plata en flores estamos hablando de austeridad y se compran estos plasmas estos televisores ¿no? grandazos y con su frigo bar y que crean pues una desazón y nos enteramos de la plata que reciben los congresistas ¿no? y encima de eso estos nombramientos irregulares esto provoca molestia porque la sensación que tenemos los ciudadanos es que la gente del Congreso vive en otro mundo ¿no? en el mundo así en un mundo de fantasía en una burbuja que no es la que vive cotidianamente la inmensa mayoría de peruanos entonces no sé sinceramente la inconsciencia de estos señores va a ser su su absoluta perdición pero además no solamente hay que sacar del Congreso a Ken y a Bocángel a Bienvenido Ramírez hay una lista enorme de congresistas enorme muchos de los cuales son de fuerza popular que no deberían estar ahí que simplemente no deberían estar ahí y uno por uno para afuera y que aprendamos la lección y hay que establecer algún mecanismo democrático de no sé de poder sacar un congresista a la mitad del mandato o que haya revocatoria de congresistas por iniciativa ciudadana yo no sé tenemos que buscar la manera de que nuestros representantes realmente sean nuestros ¿no? pero en fin de eso hablaremos en otro momento porque ahora estamos con don Crisólogo Cáceres bienvenido Crisólogo don Nicolás un gusto estar nuevamente presidente de ASPEC de la Asociación Peruana de Consumidores oye y como ciudadano tengo la razón con lo que estás diciendo o sea los consumidores a veces elegimos con mucho cuidado las zapatillas que vamos a comprar el pantalón que tenga la rayita que tenga el el sticker tal pero para elegir candidatos no somos muy diligentes que digamos o sea elegimos por cualquier consideración menos por la trayectoria que pueda tener y ese es un llamado ¿no? deberíamos ser consumidores electorales un poco más preocupados por quien vamos a poner autoridad por tantos años Crisólogo tú ustedes en ASPEC han emitido un pronunciamiento y han manifestado una seria crítica a un tema sobre el que hemos venido hablando durante meses todo este manejo del tema de las tarifas eléctricas el papel de Electro Perú en esto que es complicado para el ciudadano común y corriente porque son fórmulas matemáticas pero al final lo mides por los resultados agarras tu recibo de luz y resulta que estás pagando por un montón de cosas que no tiene nada que ver cada vez pagas más vamos a tratarlo de explicar o sea Nicolás yo te reconozco que has hecho varios programas sobre este tema y yo también tengo un programa en radio he hecho varios programas y se invitan a expertos a ingenieros que hablan con fórmulas con principios matemáticos que es bien difícil entender así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo dos personas que no somos ingenieros para tratar de explicar lo que sucede el problema de por qué hay un alza de luz constante en el Perú se origina en que existe un mal esquema regulatorio vamos a explicarlo de la manera más sencilla lo que ocurre es que existe un sistema en virtud del cual se les garantiza el Estado les garantiza a las empresas que van a tener un ingreso mínimo garantizado es decir las empresas van a ganar una cantidad de dinero mensual coloquen o no coloquen electricidad y esto es bien importante porque en el Perú hay una sobre oferta de electricidad el Perú tiene grandes fuentes de energía agua eólica etcétera y además gas y entonces hay una sobre oferta de electricidad y pagamos más ¿saben por qué? porque el Estado les paga con nuestro dinero a estas empresas sin que esas empresas puedan funcionar vendan o no vendan electricidad ese es el primer tema el segundo tema no es comprensible para el consumidor de que el Estado mantenga un esquema en virtud del cual las empresas declaran costos irreales para poder colocar primero su gas o su energía vamos a explicar esto existe un sistema en virtud del cual las empresas van a un despachador es el COES este COES es el que dice quien va primero para colocar su producto en el mercado su energía entonces ¿qué ocurre? las empresas para ser el primero dicen yo tengo un costo cero o casi cero de energía así que COES yo soy súper eficiente los colocan en primer lugar y eso es una mentira que se tolera todo el mundo sabe que producir energía no tiene un costo cero todo el mundo sabe que producir energía tiene un costo pues que no puede ser cero pero el esquema regulatorio peruano permite que la mentira esté avalada por la legislación y por las autoridades correspondientes este comité COES le dice a la empresa que declara que tiene costo cero actúas primero entonces ¿qué hace esta empresa? coloca, coloca, coloca y agota su stock y cuando agotó su stock encima le compra a otros y sigue vendiendo y luego los que vienen detrás las empresas que vienen detrás llegan ¿y qué encuentran? encuentran que ya no hay mercado en el cual colocar sus productos entonces acá no se premia quién es más eficiente ni quién es el que ofrece el producto al menor precio para el consumidor acá lo que se premia es quién llegó primero diciendo que tiene un costo cero segunda distorsión primera distorsión ingreso mínimo garantizado segunda distorsión el tema de que con este sistema de declaración de costo cero yo voy primero tercer tema el pago ¿quién paga todas estas malas decisiones del Estado? ¿las paga el Estado? ¿las paga las empresas? no señor las pagamos nosotros a través de los recibos de luz un caso emblemático es el caso del famoso gasoducto sur peruano el gasoducto sur peruano era una obra faraónica monumental que no se requería porque ya les dije se estima que existe un 40% de sobreferta energética en el Perú 40% entonces para qué tenemos que construir más elefantes blancos no sé pero bueno este gasoducto del sur que fue aprobado mediante una ley hace algunos años se nos cobraba a los consumidores durante dos años en los recibos de luz con un nombre que usted no lo iba a descubrir o sea no le cobraban gasoducto del sur sino cargo por afianzamiento energético usted leía cargo por afianzamiento energético ¿qué michi es eso? usted no lo sabía y entonces se lo cobraba hasta que saltó la libre y nosotros como JAPEC hicimos campaña y recién el congreso y a mí me pareció bueno es nuestro congreso los congresistas que hayan aprobado que nos cobren a los consumidores esto de los recibos lo dijeron no que abuso hay que derogar la ley cuando se hizo una campaña mediática sobre este tema entonces eso pasó con el CAS pero aprendieron la lección o creo que la aprendieron porque luego también sabrás Nicolás el anterior ministro del interior declaró ah bueno que hay empresas que hay municipios que no pueden cobrar el alumbrado público entonces vamos a hacer que también el alumbrado público se les cobre en los recibos de luz a los consumidores entonces no sé si hay algún municipio que ya lo esté haciendo pero también nosotros nos opusimos porque el recibo el recibo de luz no es para que te cobren arbitrios el recibo de luz es para que te cobren por un servicio que ha sido el recibo de luz no puede ser para los fines que las autoridades ahora el problema es que todo este manejo absolutamente perverso de las tarifas ¿se ha entendido lo que dije? si yo creo que si porque además es lo que padecemos pero yo tengo acá un informe que me pasó a la gente del sindicato de Electro Perú sobre lo que esto significa para Electro Perú que es la empresa de todos los peruanos y que no es solo de todos los peruanos acabamos de hablar con nuestros amigos de Copuno del tema de los jubilados o sea Electro Perú es la empresa que entrega todas sus utilidades al lado de NP para pagarle a los jubilados y gracias a estas maniobras Electro Perú pierde cerca de 100 millones de dólares al año y el contrato son 15 años o sea Electro Perú va a subsidiar por 1500 millones de dólares a empresas privadas por un contrato absolutamente sospechoso porque tenemos que sospechar que acá hubo comisiones porque todo en el Perú se ha hecho con comisiones ilegales pero para perjudicar no solo una empresa pública para perjudicar la posibilidad de que los jubilados tengan una mejor vida pero vamos a ir a la pausa y vamos a regresar sobre qué es lo que se puede hacer frente a esta situación Crisolo o sea cómo corregir este estado de cosas porque hay que agregar un asunto más antes de la pausa que es que la gente beneficiada con este tipo de decisiones es la gente que maneja el Ministerio de Energía y Minas es increíble o sea la ministra última de Pedro Pablo Kuczynski era la abogada o la gerenta legal de la empresa ¿no es cierto? Calpa que era beneficiada directamente por este tipo de contrataciones por este tipo de manipulaciones a la hora de calcular los precios ¿no? y cuando la anterior ministra Aljovín presteó cuestionar simplemente la pasaron a relaciones exteriores creo que ella hasta ahora no entendió por qué bueno por eso la cambiaron por esto vamos a la pausa y regresamos con Crisolo Cáceres para hablar sobre este asunto que nos compete a todos volvemos de seguir adelante una mención de nuestro oficiador estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus cinco carreras profesionales ingeniería de sistemas marketing y negocios internacionales enfermería derecho y ciencias políticas e ingeniería civil el examen de aptitud se realizará el día 10 de junio si quieres mayor información o inscribirte llama al 275-0500 repito 275-0500 UPIC excelencia académica para un mundo globalizado y no te olvides que el diario exitosa se renueva con un lenguaje claro, directo y objetivo reclama gratis todos los días los mejores car coleccionables de los ídolos de la bicolor diario exitosa te informa con la verdad a solo un sol y estamos con Crisólogo Cáceres ¿qué hacemos Crisólogo con este tema de toda esta perversión que está generando varias consecuencias ¿no es cierto? porque se está afectando Electro Perú que tiene que comprar la energía que estas compañías que firmaron contratos leoninos con el Estado peruano no puedan vender Electro Perú se los compra además a un precio que como tú dices es protegido lo segundo que ocurre es que nosotros como usuarios nos perjudicamos porque nos cargan en el recibo obligaciones que no tenemos y lo tercero se permite que se mienta a la hora de establecer ¿no es cierto? la declaración de los costos que demanda la producción de energía y no solo eso sino que también nosotros estamos subsidiando las energías renovables del sistema RER es decir a las plantas que generan energía no contaminante las subsidiamos nosotros lo cual es ilegal ¿por qué? porque un consumidor solo debe pagar por un servicio que recibe si yo no yo no recibo un servicio por parte de las energías renovables porque tendría que estarla subsidiando y aparte si se llega a un nivel tal de distorsión Nicolás tan grande de distorsión que al final por kilovatio hora los consumidores residenciales estamos pagando más que las industrias porque nosotros estamos pagando 36 dólares mientras que las industrias están pagando perdón nosotros estamos pagando 48 y las industrias pagando 36 o sea fíjate toda la distorsión es menos ¿no? claro es menos o sea puedes llegar a la situación absurda que una compañía minera que consume cantidades impresionantes de energía tiene una energía más barata que la de una señora en Villamaría el triunfo tú lo has hecho ese es el ejemplo entonces todas las distorsiones pero eso es posible por la distorsión porque tú estás declarando menos el valor eso te permite adquirir energía en el mercado libre que no es el de los consumidores o sea porque hay un mercado de nosotros que estamos obligados a tarifas ¿no es cierto? pero hay otro mercado que es el libre que ¿cómo se determina el precio? yo digo ¿cuánto me cuesta? yo digo que no me cuesta nada exacto entonces de esa manera claro tiro el precio para el suelo y entro en el mercado y estoy vendiendo esa energía a las grandes empresas a un precio menor del que pagamos nosotros los consumidores o sea esa asimetría es absolutamente inaceptable es inaceptable que el consumidor de a pie se perjudique es inaceptable que el consumidor esté pagando tarifas arbitrarias de luz tarifas injustas de luz las personas de Villamaría de los conos las personas que tienen pues lo justo para vivir acaban pagando al final del día más que las grandes empresas que la gran industria que la minería eso es inaceptable claro pero ahí hay un asunto de fondo yo creo crisólogo con el que hay que acabar de una manera definitiva en el Perú que es el de ¿para quién se gobierna? porque de repente tú te das cuenta de que se ha permitido esta perversión de que tú puedas hacer una declaración con la verdad para el órgano supervisor ¿no es cierto? o sea tú declaras ¿cómo se llama? para el despachador el COES no, no pero tú declaras ¿en el mercado spot? no, no para el que controla la supervisora de energía ¿cómo se llama? ¿el Ocinermín? la Ocinermín entonces es una declaración que es la verdad en el Ocinermín tú declaras cuánto te cuesta producir energía pero a la hora de entrar en este mercado el mercado libre das una información diferente donde dice que tu costo es prácticamente cero o sea la ley te está permitiendo mentir para tener una posición privilegiada en el mercado eso es uno de los problemas y se está favoreciendo a unas empresas que son ¿qué casualidad? las mismas que fueron favorecidas con esos contratos ¿no es cierto? en los cuales lo que no puedan vender de energía se lo tiene que comprar obligatoriamente Electro Perú a unos precios que son escandalosos porque están muy por encima de lo que la energía vale o sea es una vergüenza ahora el problema es que eso lo ha hecho la gente desde el gobierno desde el Congreso de la República ¿no? bueno pide al consumidor común y corriente a usted a Nicolás a mí a todos los que tenemos un interruptor de luz en nuestra casa nos perjudica y mientras que los Inermin y nosotros hacemos llamados para ahorrar la luz oye pues ahorras la luz pero estás pagando una luz cara y estás subvencionando cosas que no deberías subvencionar entonces ¿qué se debe hacer? que era la pregunta de Nicolás lo que se tiene que hacer es reestructurar este esquema ¿quién tiene la posibilidad de reestructurar este esquema? el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso de la República si van a hacer algo háganlo ya porque cada día que pasa son millones de soles que los consumidores estamos pagando de más porque las tarifas que estamos pagando son tarifas distorsionadas arbitrarias injustas y leoninas y estamos subsidiando servicios como las energías renovables que no recibimos muchas gracias a Crisólogo Cáceres de Aspect por estar con nosotros yo sé que este tema de las tarifas y cómo se calculan es recontra técnico y creo que lo hacen lo complican más para que no lo entendamos los ciudadanos comunes y corrientes pero lo que sí nos damos cuenta es a la hora que tenemos que pagar las cuentas muchas gracias Crisólogo nos vamos con Erick Carrado dino qué novedad hay ya votaron o no votaron a qué hora votan danos información Ericka por favor ¿qué tal Nicolás? muy buenos días información amigo así es aquí en el pleno del Congreso ya ha iniciado hace unos minutos el debate del informe de la Comisión Permanente sobre las acusaciones constitucionales en contra de Kenji Fuchimori Guillermo Bocángel y bienvenido Ramírez hace unos minutos Nicolás se han proyectado precisamente estos videos también denominados Mamani y Videos en donde pues se corroboraría la oferta de vendas a cambio de votar en contra de la vacancia de Pedro Pablo Cuchinsky y en estos momentos precisamente César Segura Izquierdo viene dando lectura de algunos extractos de lo que se puede escuchar en estos videos vamos entonces con esta parte escuchemos lo que viene indicando César Segura y medio Tangna es puneño por ejemplo tú eres comerciante empresario tú puedes expandirte donde quieras Moisés estamos construyendo dos colegios en Tangna Kenji Fujimori lo que el Perú necesita lo que el presidente necesita es gobernabilidad y esa gobernabilidad se va a fortalecer si es que se genera de manera de cuando hemos estado no hemos tenido ni mendigando si entrara Vizcarra todo ya estaría amarrado ¿vas a tener apoyo? no vas a tener ni Moisés bien Nicolás entonces parte de lo que acontece aquí en el pleno del Congreso en donde se va a ver precisamente si se procede o no al desafuero de Kenji Fujimori bienvenido Ramírez y Guillermo Bocán adelante contigo en Estudios lo que me parece increíble de todo esto es que o sea Kenji Fujimori parece estar tranquilo porque confía no en que es inocente él sabe perfectamente lo que ha hecho y sabe perfectamente que todo esto ha sido una componenda simplemente asquerosa donde un hecho humanitario como el indulto a su padre se ha convertido en una moneda de cambio y donde se le han ofrecido cosas a congresistas y favores y ha intervenido el abogado del presidente Pedro Pablo Guchín que el señor Borea y un funcionario que nadie entiende ahí que hacía porque supuestamente tiene que ver con el otorgamiento de licencia para armas ¿no es cierto? o sea él sabe que esto es así pero él confía en qué en otra vez pues los arreglos o sea para que los queiquistas no sigan controlando el congreso entonces yo puedo pasar piola ¿no? porque voy a tener el voto de gente que además también sabe que yo actúe correctamente es increíble porque eso ya nos lleva a un nivel de degradación moral en que estamos así ya ¿no? Dios mío qué barbaridad pero en fin así estamos y mientras tanto ¿qué está pasando en el país? está con nosotros el doctor Eduard Sánchez él es abogado de Prosegur y está con nosotros para hablarnos sobre esta banda de los norteños y los guarayos que eran como se llamaban que es una banda que fue desarticulada por una operación de la policía y que entre otras cosas había asaltado un camión de esta empresa y en el ataque había matado a uno de sus trabajadores lo sorprendente es que han sido liberados todos ¿no? todos buenos días Nicolás efectivamente un tema que nos preocupa en demasía a la empresa pero más allá de la empresa es un tema de la comunidad es una banda efectivamente organizada criminalidad organizada cometido dos robos agravados uno en Santa María de Nieva que está en Amazonas justamente a un camión blindado nuestro mientras transportaba dinero de Chiclayo a Bagua y otro en Puerto Maldonado un robo al Banco de la Nación en el que también mataron a un comerciante y el caso al día de hoy son estos dos robos pero 25 tentativas de robos es decir se está investigando 27 hechos esto empezó en octubre del 2016 el fiscal hubieron cambios en la fiscalía eso nos generó grandes problemas en el proceso y finalmente el fiscal teniendo los plazos vencidos de prisión pide ante el juez Mendivil Mamani de la Sala Penal Nacional la ampliación de la prisión se la otorga le da 12 meses más de prisión los abogados de la defensa de estos señores impugnan y la segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones a cargo del doctor Sabanay revoca la medida y ordena su libertad mediante esta resolución de fecha 28 de mayo la verdad que a nosotros nos indigna un poco esta situación no encontramos ajustada a derecho tampoco la resolución el doctor Sabanay es el mismo del caso Gérald Oropesa ¿no es cierto? correcto que acaba de no solamente desconocer la actuación del juez Carguancho sino que ha pedido o ha ordenado que el juez Carguancho ya no vea el caso de Gérald Oropesa o sea lo ha sacado del proceso y también ¿cómo es posible que ocurra algo así? es decir tienes las evidencias tienes toda una investigación supuestamente hay un expediente formado era el fiscal Salir Rosa ¿no es cierto? con el cual hubo un inconveniente porque o sea fue sancionado por el Ministerio Público porque tuvo un accidente de tránsito condiciones en las que no debía manejar creo que había tomado alcohol o algo por el estilo pero el problema es que fue reemplazado por un fiscal que prácticamente congeló el proceso ¿no? sí efectivamente el doctor Eduardo Castañeda ingresó en su reemplazo y la verdad es que el proceso cuando él estuvo a cargo poco o nada avanzó y entonces esta resolución del doctor Sahuanay lo que dice es se les ha otorgado 18 meses en prisión mientras tenían que hacer una serie de actos de investigación y el Ministerio Público ha fallado ha fallado como institución porque durante este cambio que hubo no se hizo nada y entonces no se puede no puede permanecer mayor tiempo estas personas privadas sin sentencia entonces los escarcelan ¿qué pasa? que como señalaba inicialmente tenemos un caso de criminalidad que está perfectamente organizada y tenemos una administración de justicia que está en las antípodas está completamente desorganizada entonces no están funcionando las instituciones la criminalidad aumenta cada día las calles se encuentran cada vez más peligrosas la policía entre los pocos logros que puede obtener finalmente se ve en nada sencillamente en nada porque luego los jueces y fiscales con su actuar no muy correcto los liberan el doctor Salirrosa sin embargo cuando regresó hay que reconocer ha impulsado el proceso ha tratado de hacer todos los meses perdidos es que eso se perdieron muchos meses y ahora ese es el problema que tenemos pero hay que enfrentar lo que viene y lo que viene es que la defensa de estos señores está pidiendo la conclusión del plazo de investigación preparatoria la investigación preparatoria es el momento donde se reúnen todos los actos de investigación para ver si vamos a juicio o no vamos a juicio y entonces formalmente puede resultar razonable oye si hace dos años investigas y no puedes formular una acusación entonces no tienes nada y esto se acabó acá ¿no es cierto? puede ser un argumento razonable digamos entre comillas ciertamente ciertamente y son 18 meses y entonces ahora lo que tiene que hacer ya que hasta el momento no funcionaron las instituciones del estado correctamente es empezar a funcionar por ejemplo hay una pericia de homologación de voces ¿por qué? porque como este es un caso de criminalidad organizada se pidió con autorización judicial escuchas clandestinas y estas escuchas han demostrado la participación de todas estas personas pero hay que homologar las voces y eso está a cargo de la policía entonces desde acá hago un llamado a la policía al ministerio del interior para que agilicen esta labor apoyen al ministerio público y tengamos las pruebas del caso porque de lo contrario lo que va a suceder es que el ministerio público al no contar con las pruebas del caso ya sería el acabose va a pedir el sobreseguimiento el archivo del caso y eso es impensable impensable pero increíble que estemos en esta situación ¿no? porque es decir y esto tiene que ver con algo que ha sido muy polémico ¿no es cierto? que es el tema de las prisiones preventivas o sea de la cantidad de presos peruanos que están en la cárcel y que no tienen sentencia y que no debería ocurrir es decir cuando tienes todas las evidencias en la mano ¿por qué las cosas no funcionan más rápido? o sea es cierto que los abogados de la gente acusada de corrupción o como estas bandas que recurren a estudios de abogados y que articulan una defensa que está todo el tiempo poniendo problemas dilatando los plazos ¿no es cierto? enredando los procedimientos ¿no? digamos ya sabemos lo que enfrentamos y la justicia debería ser más eficiente la pregunta es ¿por qué no lo es? o sea ¿qué es lo que está fallando? ¿están fallando las personas? ¿están fallando el tipo de legislación que tenemos? están fallando todas esas variables todas esas variables sucede que no solamente tenemos instituciones desorganizadas donde cambian de fiscal y el nuevo fiscal le cuesta enfrentarse al caso además que no cuentan con los recursos lamentablemente las fiscalías de criminalidad organizada creo que han quedado relegadas por estos casos de corrupción macro el caso de la vallato etcétera entonces las fiscalías de lavado de activos las fiscalías supranacionales supraprovinciales perdón son las que están teniendo mayor cabida en recursos y en atención pero se está dejando de lado otras instituciones y por ejemplo yo creo al día de hoy que delinquir ya es un negocio es decir a nosotros nos robaron 900 mil soles y entonces dicen destino un porcentaje de esto a mi defensa y al final yo me quedo con un botín me quedo libre como el día de hoy sucede y además la sala penal nacional lo que ha hecho es establecerles una suerte de caución una suerte de fianza pero por montos de 900 soles 3000 soles es inaudito que la administración de justicia piense garantizar la presencia de estas personas en un proceso con una caución de 3000 soles es inaudito la verdad y esto pensando a nivel nacional no es un caso aislado sucede nos acaba de suceder en tumbes también las prisiones están dejando salir a todos los delincuentes pero el problema es que eso genera una reacción de dos niveles en los ciudadanos otra vez ha empezado el tema este de chapa tu choro bajo diferentes versiones que es la sensación de la gente que mejor tomar la justicia en sus propias manos porque el sistema no funciona pero también genera reacciones en miembros de la policía que dicen ¿para qué lo entrego si lo van a soltar? y eso lleva a tentaciones de tomar también la justicia en sus propias manos no estoy justificando en absoluto ni de lejos de justificar pero el problema es que si se generan pues ese tipo de problemas es el origen de ese tipo de problemas por la frustración la indignación la molestia nos pasó con el tema de sendero y no puede pasar con este tema de la delincuencia una última pregunta es verdad que había un ex trabajador de la empresa que había sido detectado como supuestamente comprometido en la organización y que ustedes lo tienen que reponer es correcto el tema laboral no lo conozco pero efectivamente hay unos procesos laborales de estas personas que en fin que hacen valer sus derechos la verdad que el detalle no lo conozco lo que si conozco a detalle es el proceso penal y en el proceso penal hay un sinnúmero de pruebas que involucran a todas estas personas han sido liberadas 11 personas y entre ellas también hay miembros de la policía entonces la verdad es que es crimen es banda que está en lo más profundo de nuestra organización de nuestra sociedad muchas gracias al doctor Eduardo Sánchez por estar con nosotros y esto tiene que ser o bueno otro uno más un llamado a atención más sobre lo que está pasando con nuestro sistema de justicia ¿no? algo hay que hacer para que esto funcione yo el otro día he ido por un asunto personal a un juzgado es una locura o sea los expedientes así arrumados las citaciones así como te pasa con las citas médicas que te mandan la no es cierto necesitas operarte y te mandan para el próximo año que te sirve porque probablemente está muerto acá también las citaciones que deberían ser en días son en meses porque están saturados porque no tienen los recursos que deberían tener ¿no? y quién sabe en algunos casos por qué otras razones ¿no? sí sin duda en algunos otros casos habría que ver cuáles son los móviles vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa volvemos es que tu diario exitosa que siempre se está renovando con un lenguaje claro, directo y objetivo viene ahora con los cards coleccionables de los ídolos de la bicolor el diario exitosa te informa con la verdad y solo cuesta un sol y antes de seguir adelante tenemos un mensaje de nuestro oficiador estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus cinco carreras profesionales ingeniería y sistema marketing y negocios internacionales enfermería derecho y ciencias políticas e ingeniería civil el examen de aptitud se realizará el día 10 de junio para informes e inscripciones puede llamar al siguiente número toma nota 275-0500 repito 275-0500 UPIC excelencia académica para un mundo globalizado y hemos preguntado que debería pasar con Kenji Fujimori y los congresistas Bocángel y Ramírez y que es lo que dice la gente en las redes sociales judy rodríguez buenos días nos trae la respuesta como estas nicolás buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia vamos a revisar las opiniones sobre lo que sucede en estos momentos en el congreso de la república Antonio escribe en twitter se escogerá entre el mal menor si los votan a Kenji Bocángel y bienvenido Ramírez el queiquismo es decir fuerza popular duro intransigente y achorado hará nuevamente lo que le venga en gana con las leyes y con el país pero ver y oír a este trío repartirse obras puestos da pena realmente si pues no el mal menor dice nuestro querido Antonio en twitter Martín Nevado opina para votar por el desafuero no debería entrar en consideración el destino de la mesa directiva de lo contrario sería una vergüenza pero eso a los congresistas no les importa porque son sinvergüenzas Martín cree que si Kenji se salva es por un interés mayor que es quitarle la mesa directiva a fuerza popular Elliot Benito opina claro que si no hacerlo sería ser cómplice de la corrupción pero como siempre los anti seguirán apañando estos actos con tal de darle la contra a fuerza popular hasta ahora van en la misma línea de tu introducción al programa Nicolás que definitivamente la gente de las redes sociales opina que hay un interés te apuesto lo que quieras que si pudiera haber mamani audios ahora de este tema tiene que haber ocurrido una transacción donde Kenji le dice yo les doy mis tres votos para sacar a Keiko a cambio que ustedes me mantengan en el congreso es la misma figura es la misma figura Rubén Chambilla nos dice no solo desaforarlos sancionarlos con 20 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en la administración en la administración pública y por último ay ese era el último comentario 20 años de inhabilitación política Nicolás 10 habían dicho por ahí que está en el marco legal pero algo hay que hacer con esto porque mira muchas gracias por el reporte pero mira lo que dice la gente desde Tumbes Carlos Villacorta ha contestado nuestra encuesta también adelante por favor en vivo desde Tumbes hoy día se define el desafuero del congresista bienvenido Ramírez y los tumbesinos opinan de esta manera señor que tal buenas tardes para exitosa nacional que opina acerca del desafuero del congresista bienvenido Ramírez bueno en principio buenos días a todo el país comunicarle que nosotros en Tumbes creo que la gran mayoría está de acuerdo en que en el desafuero del doctor bienvenido Ramírez porque lamentablemente para Tumbes jamás podemos decir así jamás logramos con él que se nos escuche a nivel nacional sobre los grandes problemas que tiene Tumbes y mucho menos referente a la fiscalización de los gobiernos locales o gobiernos regionales muchas gracias caballero que opina usted acerca del desafuero del que se debatirá hoy día sobre congresista bienvenido Ramírez creo que es lo correcto para el Perú creo yo porque no ha hecho exactamente nada por nuestra tierra de Tumbesina usted amigo ¿qué opina usted acerca del desafuero del que se... también algo que dijo bienvenido Ramírez es que por tanto leer a las personas le daba Alzheimer y siendo el doctor creo que debería debería saber a qué o debería tener algunas pruebas de a qué se debe el Alzheimer porque por leer no se da porque si no hubiera tanta gente en el mundo esas fueron las primeras declaraciones aquí de la población Tumbesina quien hoy día de hoy está la expectativa del desafuero del congresista bienvenido informó Carlos Villacorta para exitosa Perú ya me había olvidado eso la gente que lee mucho le da Alzheimer dice que barbaridad por eso no más deberían meterlo preso cadena perpetua pero en fin vamos ahora con nuestra secuencia primero tu salud en exitosa presentamos primero tu salud gracias a Dafi Salud la red de policlínicos más grande del Perú en Lima Norte la salud al mejor precio está en Dafi Salud visítanos en nuestro nuevo policlínico de comas ubicado en la plaza de armas exactamente al costado de la municipalidad tiene consultas en más de 30 especialidades médicas que tu puedes obtener hasta por 10 soles para mayor información puedes llamar al siguiente número 7131598 repito 7131598 es Dafi Salud y está con nosotros la doctora Cristina Castañeda otorrino otorrino laringóloga bienvenida que tal Cristina bueno ese es el momento indicado este es el momento que ustedes están de moda no es cierto porque empiezan a llegar los pacientes por el frío cuáles son las más comunes los más comunes dificultades que se presentan en estos días que empieza el frío los procesos de feringitis aguda todos los procesos que afectan lo que es vías respiratorias altas ha aumentado bastante los resfriados y ha aumentado muchísimo ha aumentado muchísimo y esto es lo que además estamos viendo tanto en la población niños, adultos incluso adultos mayores ahora el resfrio que es exactamente porque una cosa es la gripe que es un virus pero el resfriado que es es también que es producido por bacterias en realidad el resfrio y la gripe ambos son se van a desencadenar por la infección de un virus pero los agentes son diferentes en el caso del resfrio común suelen ser el rinovirus y si bien la sintomatología entre un resfrio y una gripe puede parecerse mucho en el caso de una gripe los síntomas van a quejar un poco más digamos para hacer un comparativo en ambos puede haber secreción nasal rinorrea puede haber en un resfrio fiebre muy leve o incluso no haberla pero en una gripe sí va a ser más aparatoso tenemos una fiebre alta tenemos dolores musculares una cefalea intensa mientras que en el resfrío digamos los síntomas en algunas personas pueden pasar incluso desapercibidos mientras que en otros pues dependiendo también ahora las patologías que puedan tener de fondo el otro día estuve conversando con la ministra de salud y me pidió el apoyo con el que no he podido cumplir hasta ahora pero me comprometo a hacerlo desde hoy a la campaña de vacunación contra la influenza ¿no es cierto? entonces la pregunta es en qué momento uno tiene que tomar precauciones con respecto a la es decir hay por un lado el tema de la vacuna pero cuando uno ya tiene los síntomas donde ya no hay nada que hacer con una vacuna ¿cuándo hacerse y cuándo no? una prueba a mí me hicieron una prueba para detectar si tenía influenza y me detectaron en un momento influenza B ¿no? pero en qué momento uno debe decidir si tiene que hacerse este tipo de descarte que requiere este tipo de descarte como te mencionaba hay que ver los síntomas si es una sintomatología muy aparatosa en el caso de la gripe los síntomas suelen ser abruptos ¿sí? mientras que en un frío los síntomas comienzan a aparecer de forma más larvada no en el caso de una influenza es abrupto los síntomas hay un dolor de cabeza intenso un malestar general duele todo el cuerpo como si a uno lo hubieran golpeado como si lo hubieran golpeado por lo general los pacientes refieren eso siento que me hubieran golpeado en el cuerpo me duele todo no puede hay dificultad para pasar la saliva hay mucho dolor fiebre que suele ser bastante alta que llega a 39 o más entonces en estos casos sí hay una sospecha de que esto puede ser una influenza y se puede realizar una prueba ¿no? y que por lo general se debería hacer dentro de las 48 horas porque si es positivo en algunos casos se pueden usar incluso antivirales también ¿no? en el caso de la influenza ¿no? en el caso de la influenza pero el problema es que si no es decir tú tienes que hacerte si tú sientes como que te hubiera atropellado un camión ahí mismo tienes que ir a hacerte la prueba porque después de las 48 horas ya los antivirales ya no tienen efecto ¿no? así es no suelen tener efecto y por lo general digamos hay que tomar también las medidas para evitar el tema de contagio ¿no? cuando a veces el paciente acude ya pasaron varios días ya estuvo en exposición entonces ahora la vacuna funciona ¿no? ¿es cierto? ayuda la vacuna puede ayudar y sobre todo en un grupo de población específico ¿no? aquellas personas que tienen su sistema inmune un poquito más debilitado es decir que tienen por ejemplo insuficiencia renal crónica que están en diálisis en aquellos pacientes con una diabetes melitus que es severa que no está compensada ¿no? en estos casos también en pacientes que por ejemplo tienen obesidad mórbida ¿no? o en aquellos grupos de extremos ¿no? de vida o sea los más niños y los ancianos y los mayores de 65 años así es entonces en ellos va a favorecer un poco más ¿no? el colocarse la vacuna ahora ¿y qué hacer? porque uno le dicen siempre que no hay nada que hacer contra los virus ¿no? ya una vez que tienes el virus así es caballero como se dice paciencia hidratarse y tomar los cuidados tomar calmantes y mantener reposo en los casos más extremos así es y nada más así es eso tiene un ciclo una vez que uno o sea no hay nada porque a veces te dicen yo tengo una inyección que mezclo esto y con esto y te la cura no te curan nadie te puede quitar los síntomas momentáneamente pero nada más así es efectivamente lo que pasa es que una gripe eso tiene un ciclo va a durar digamos dos o tres primeros días es donde se da la alza la mayor sintomatología y luego eso empieza a descender por lo general va a durar una semana días más días menos como te mencionaba hay pacientes que incluso tienen un proceso de un resfrío que pasa muy desapercibido una leve congestión un poquito de malestar y ahí quedó mientras que para otros es más aparatoso va a durar una semana pero en algunos puede durar un poco más entonces hay que sí usar efectivamente los medicamentos para disminuir lo que es la fiebre el malestar general lo importante lo que es hidratarse bien hay que hidratarse sobre todo en los niños porque en aquellos que pues están con mucha secreción rinorrea la fiebre se deshidratan rápidamente y eso sí ahora digamos esto es un primer nivel de lo que ustedes están atendiendo que es lo que aparece inmediatamente resfriados gripes etcétera ahora hay casos más severos no es cierto hay enfermedades broncopulmonares que también se agudizan en estas épocas así es y también hay las sobreinfecciones hay pacientes que empiezan con un resfrío común y durante el cuadro pueden sobreinfectarse y pueden encontrar una bacteria que ya va a necesitar un tratamiento específico como antibióticos así es no puede haber una faringitis aguda eso es una pregunta importante o sea si uno está con gripe no tiene ningún sentido tomar antibióticos porque al virus no le va a hacer nada el antibiótico efectivamente y eso es lo que se habla mucho en la consulta hay personas que empiezan con su resfrío dicen yo me tomo un antibiótico por si acaso para cortarlo o para que esto no me avance y en realidad no es así el antibiótico se usa para infecciones que son bacterianas y en este caso el cuadro también es diferente el cuadro clínico y lo va a identificar pues así es ahora en estas es decir uno se puede resfriar y puede hacer luego una bronquitis una faringitis una infección de los oídos o algo peor que es una neumonía así es esto se puede complicar como te digo hay que ver cuál es cómo está el sistema inmunológico de fondo del paciente hay personas que ya tienen predisposición por sus enfermedades con morbilidades de fondo y esto también pueden verse más afectados en el caso por ejemplo de los niños es frecuente los niños pequeños sobre todo entre los dos o menores de cinco años que se complican con procesos de otitis media aguda es bastante frecuente en esta población entonces en ellos ya el tratamiento va a variar va a ser diferente y hay que evaluarlos y efectivamente ver si presentan esta patología pues para dar ¿y cómo saber si un niño o una persona adulta que son las edades de mayor riesgo para enfermedades como la neumonía de que están haciendo un proceso de ese tipo proceso infeccioso de ese tipo ¿cómo detectar cuáles son los síntomas? yo te mencionaba que si bien un resfrío tiene un proceso que por lo general los primeros dos o tres días hay un aumento de los síntomas luego la tendencia se debe disminuir pero ¿qué pasa si pasan tres o cuatro días y los síntomas persisten o más bien empeoran? la fiebre en vez de mantenerse 38 o bajar 37.5 no cada vez es más alta continúa tenemos dificultad para respirar o en los niños también se ve que hay un tiraje a nivel de los músculos intercostales hay dificultad para poder respirar están comenzando a presentar tos con secreción nasal o secreción nasal purulenta ¿no? eso ya me debe hacer pensar este cuadro no es simplemente un resfrío necesito ser evaluado por un médico ¿es cierto esto de que bueno o sea ¿cuánto influye el frío? ¿cuánto influye esto de abrigarse o no abrigarse? eso es algo que se habla mucho ¿no? porque digamos en estas épocas aumentan digamos estos procesos por lo general cuando hace frío ¿qué hacemos? cerramos las ventanas estamos en un ambiente nos mantenemos en ambientes cerrados el problema es que cuando una persona se infecta ¿no? al mantener un ambiente cerrado ¿no? no hay una buena ventilación entonces se mantiene en microorganismos el virus dentro además del hacinamiento ¿no? entonces esto hace que sea más fácil el tema del contagio ¿no? porque si tú puedes ver hay lugares aquí en el mundo que son fríos digamos si nos vamos para la parte norte sin embargo no vemos digamos una mayor incidencia de algunas u otras patologías entonces más que el frío es el tema del hacinamiento el tema del cuidado para evitar el contagio ahora cuando ya se tiene una infección ahí se hay que cuidarse el frío ¿por qué? porque normalmente cuando uno tiene secreción ya sea nasal bronquial el cuerpo lo empieza a eliminar ¿qué pasa cuando estamos en un ambiente que es frío? la mucosa que limpia esto es los cilios porque tiene como unos pequeños pelitos son los cilios su movimiento es más lento entonces es más difícil poder evacuar poder este limpiar estas secreciones del organismo entonces en ese caso sí hay que protegerse cuando hace frío efectivamente ¿no? porque esto sí puede afectar lo que es la recuperación una vez que ya se ha contraído el virus ahora hay unos mitos por ejemplo cuando uno le da una gripe un refrío que le da un poco de fiebre sobre todo a los chicos ¿funciona eso de meterlos en agua fría? o sea ¿esas cosas funcionan? en el caso cuando presentan fiebre sí lo primero que hay que hacer es medios físicos y esto también se les explica mucho a los padres ¿no? a veces tienen fiebre y lo primero que se busca es un inyectable un medicamento para colocarle digamos vientre muscular para que baje la temperatura pero no los medios físicos pueden ayudar y es lo primero que se debe hacer de entrada ¿no? se le puede bañar al niño con agua temperatura tibia o ambiente mantenerlo en ese caso sí en una habitación cerrada pero que no esté tan abrigado para que eso ayude a regular la temperatura corporal o sea sí funciona sí funciona si hay una fiebre pues hay que darse un baño o se puede colocar digamos algunos pañitos dentro de alguna en algunas zonas del cuerpo digamos la frente a nivel de lo que son axilas el vientre para ayudar a disminuir la temperatura ¿no? y ayudar a regular además de algunos medicamentos que se pueden aplicar incluso vía oral con eso se puede controlar bien la temperatura ya en algunos casos pues sí hay que usar digamos la vía parenteral o un inyectable pero de entrada primero pues tenemos que actuar de esta manera ¿no? yo no sé señora Magariño nuestra productora si podemos recibir algunas llamadas del público para si tenemos una llamada del público en la línea doctora por favor adelante muy buenos días escuchamos ¿aló? sí adelante la escuchamos ya se le escucha bien lejos perfectamente no pero yo lo escucho bien lejos señor Lúcar pero estoy acá yo la escucho así como si estuviéramos uno o el otro lo que nos falta es el sonido en el estudio la doctora acaba de acaba de comentar de los baños fríos que se les pueda trabajar la fibra alta yo le cuento una experiencia así rapidita en Estados Unidos acaba de nacer mi hija y bueno tendría pues tres cuatro meses y quizás un descuido mío se refrió y rapidito se comenzó a volver una bronquitis que la tuve que sacar de madrugada al hospital de los niños porque respiraba ya que se le unió el pecho bueno la llevé y el pediatra me dijo me indicó la medicación porque ya necesitaba antibiótico el pediatra me dijo si le vuelve a subir la fiebre le da baños fríos ok yo entendí baños fríos como un baño que la meto al agua y le doy el baño pero oh sorpresa le di el baño y el agua en Estados Unidos la fría y la caliente es caliente claro le bajó la fiebre casi inmediato pero a las dos tres horas tuvimos que bajar volver a llevar a la a la emergencia porque ya estaba entrando una neumonía y el doctor me dijo le dio los baños fríos le dije si como le dio el baño frío la metí al agua me dijo señora la la bebé está casi casi con una neumonía usted ha podido matar a su hija ¿no? y el regaño que me lo merecí bien merecido le digo pero doctor usted me dijo baños fríos si le dije baños fríos pero usted ¿cómo le da? no sabe dar baños fríos me dijo pase a la sala que la enfermera le enseña a dar baños fríos ¿sabe cómo es buscar los baños fríos? cuéntenme una agüita ligeramente caliente toallitas se mete en el agüita se exprime y en ese proceso de que la saca del agua la exprime la sacude y se la pone en el cuartito de la bebé una u otra ese es un baño frío nunca más esto lo digo a quien se lo pueda lo prendió lo prendió bien ¿no? porque bueno muchas gracias por su llamada y por compartir esa experiencia si tenemos doctora otra llamada y de ahí regresamos al estudio con usted adelante por favor escuchamos muy buenos días adelante por favor tres consultas en realidad mire yo tengo tres hijos menores hace como 10 años les coloco la plástima de la influenza pero no sé pues en las redes salen último me enteré que eso a la larga les produce Alzheimer la otra consulta es ¿qué tanto pueden comer frutas en esta temporada? por ejemplo es época de mandarina manzanas entonces a mis hijos les gusta mucho y la tercera pregunta es el último de mis hijos que tiene 6 años siempre tiene esa tosecita esa gripe ya me cansé de darle los antihistamínicos pero no nunca me hace fiebre por eso quería saber qué tanto es darle los antihistamínicos cada tiempo porque a él nunca se le pasa y siempre está con los moquitos eso es bien importante porque en realidad no tiene que ver con la estación sino con la humedad de la ciudad de Lima y la propensión a las alergias que se agudizan también en esta época las alergias sí lo que pasa es que también se confunde un poco una alergia con un resfrío común porque tienen algunos síntomas similares la secreción nasal que puede ser clara el prurito nasal la picazón o la sensación de carraspeo a nivel de la garganta que pueden tener ambos entonces los síntomas se pueden confundir por ahí digamos que algunos otros síntomas para diferenciar el tema de fiebre malestar general o la persistencia de los síntomas hay que ver los antecedentes si ha habido una exposición eso también me va a ayudar a diferenciar un cuadro de otro porque una alergia sí requiere una medicación y el uso de antihistamínicos así es inhaladores inhaladores también y hay que tomar unas medidas higiénico-dietéticas digamos en el transcurso pues de la vida es decir evitar exposición a algunos agentes por ejemplo hay personas que tienen exposición laboral al polvo entonces deben usar alguna protección mascarillas o alergias alimenticias ¿no es cierto? gente que tiene alergias algunos que no necesariamente te produce una intoxicación severa pero sí te produce rinitis picazones molestias así es hay descarga nasal y vienen digamos en crisis ante la exposición ahora una pregunta que yo creo que sí es interesante es ¿funciona esto de comer frutas cítricos por ejemplo? o sea ¿eso mejora las defensas? porque supuestamente tienen vitamina C ¿no? sí se habla mucho de lo que es la vitamina C zinc por ejemplo que tanto pueden ayudar en estos procesos y la verdad es que hay estudios que son un poco controversiales te digo hay estudios que refieren que puede disminuir digamos la sintomatología o la gravedad del cuadro sin embargo pues hay otros estudios que refieren que no hay un resultado digamos contencioso ¿no? puede disminuir tal vez el tiempo de estos procesos pero puede ser variable ahora está bien alimentarse bien tener una digamos una alimentación que es balanceada comer frutas verduras por las vitaminas que estos tienen pero cuando ya se da el proceso gripal pues ahí sí hay que tomar algunas medidas de cuidado con algunos alimentos una vez que ya se tiene el cuadro previo a esto sí es bueno tener una alimentación balanceada y el consumo naturalmente lo podemos tener a las frutas muchas gracias a la doctora Cristina Castañedo Torrino laringóloga de Daffy Salud por estar con nosotros terminamos con nuestra secuencia primero tu salud por el día de hoy en exitosa hemos presentado primero tu salud llegó gracias a Daffy Salud la red de policlínicos más grande del Perú bueno terminamos por el día de hoy con la expectativa de que es lo que va a pasar en el congreso se presentó una moción de censura contra el presidente de este organismo que fue no alcanzó los votos suficientes y lo que se está debatiendo en estos momentos es si procede o no el desafuero para Kenji Fujimori bienvenido Ramírez y para el congresista Bocángel la información la vamos a tener minuto a minuto aquí en exitosa la radio del Perú conmigo será hasta mañana los dejo con el señor Manuel Rosas muy buenas tardes